Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos listos. Bien, ya casi arrancamos. Esperamos igual siempre los minutitos con todos aquellos que todavía no se han podido conectar. Mientras tanto, aprovechemos preguntas, comentarios que tengamos. Samuel, Héctor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Héctor? Bien, bien. Gracias a Dios. Tranquilo. Ya iniciamos una semana más. Espero que estén bien ustedes. Excelente. Gracias. Licenciado, quería consultar algo. Acá en este curso, no. Bueno, yo no estuve con ustedes la vez anterior. Sí. Estuve con otra licenciada. No sé si ustedes habrán visto cómo pautar en las redes, con Facebook, quizás. ¿Será en el anterior o en este? En el anterior vimos cómo pautábamos. Ah, bueno, bueno, creí que en este también se me ayudaron a ti sobre eso. Vamos a ver algo, pero más que todo es de paso, porque en el anterior sí, yo logré terminar más rápido el curso y agregué algunas cosas por ahí adicionales. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver si medio lo retomamos por ahí. Le digo medio porque ya estamos a la mitad del curso. Hoy es la clase 9. Entonces, vamos a ver si corremos un poquito y si lo logramos desarrollar hoy. Ok. Está bien. Gracias, licenciado. Bueno, para servirle. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Ya mejor. ¿Ya mejor? Sí. Me alegra, me alegra. Ya, Marleni, también ya la veo mejor. Ok. Ya, gracias a Dios. Ya solo desarrollando otra vez la voz, pero. Ay, sí, horrible cómo ando pegando esa cosa de fuerte, amor. Sí, hay que cuidarnos, cuidémonos, cuidémonos. Es que es rápido. O sea, es rápida, pero los tres primeros días creo que son los más incómodos. Sí. Sí, gracias a Dios no me ha llegado y espero que no me llegue. O en qué. Ay, por todos lados anda ahorita. Dios quiera que no, pero no imagínense, vamos a tener que dar la clase con la cámara apagada. Y voy a estar así, a cada rato ahí, poniéndole pausa al sonido. Horrible, el COVID pasado no daba tanta mococera y ahora sí que es cosa más horrible. Sí, así he visto y he escuchado, las dos. Pero sí, hay que cuidarnos. Ya casi iniciamos, voy a dar un minutito más por el minutito que yo llegué después. Licenciado, quisiera decir algo, no sé, ahorita que están varias compañeras, quisiera pedir una opinión. Yo tengo un emprendimiento, apenas estoy iniciando con la PAMPEX. Quisiera ver si me podrían dar la opinión las compañeras que tienen más experiencia y si les agrada. No sé, alguna sugerencia, no sé si puedo pasar el link para que le den un vistazo así rapidito. Con gusto dicen todos por ahí y estamos para hacer mil leyes. Gracias, gracias. Seremos críticos en este momento. Constructivo, sobreentendido, ¿verdad? Donde podamos aprender y crecer todos. Sí, tengan piedad. Ahí lo compro. Ok, iniciamos entonces la sesión de este día, de esta noche. Y aprovechando de noche, buenas noches a todos y a todas. Un placer nuevamente estar por acá con ustedes. Arrancando la semana. Dicen que el día lunes no es bueno, pero yo creo que el lunes es de lo mejor que puede haber. Porque el lunes llevamos todas las fuerzas que tomamos el fin de semana. Bueno, ya a esta hora, ¿verdad? En la mañana es otra historia. Bueno, ya a esta hora, ya nos habituamos y ya estamos con todas las fuerzas. El día viernes es el día que ya vamos por ahí. Algunos decayendo, pero qué alegría de verdad verles. Qué alegría estar con ustedes. Nuevamente. Haremos un recorrido rápido de todo lo que hemos visto. Miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Todo esto es lo que hemos visto. Miguel, y todavía no nos ha pasado la presentación. Se la pasaré después. Espero que hoy. Porque nos habíamos quedado pendiente con algo por ahí. Por eso no se las había compartido. Y nos quedamos acá, ¿verdad? No, mentira. Nos quedamos acá. ¿Se recuerda que estamos acá? En identificar el conjunto. Y ustedes son los que me van a explicar ahora qué significa el BANT. El B-A-N-T. Soy todo oído y ustedes me explican. De uno en uno, por favor, para que no se saturen el micrófono. Presupuesto. Ok. El primero nos dice, Marlene, perdón, que es presupuesto. Y nos referíamos a dos puntos. A la valoración del producto. Vas a tener un mejor producto que los demás. Y crear una competencia ante los demás. Ok. Gracias, Marlene. Y siguiente. Aplauso para Marlene. Porque no podemos aplaudir de la otra forma porque no se escucha, ¿verdad? Así que aplaudimos. Ok. ¿Quién más? ¿Qué significa la letra A? Autoridad para la compra. ¿Mande? Autoridad para la compra. Y autoridad para la compra, ¿es dos puntos? Que tengo que saber que mi cliente es el que va a tomar la decisión final de la compra y que tiene el presupuesto para hacerlo. Excelente. ¿Cuál es la letra A? Aplaudimos, ¿verdad? Todos los demás. Ok. Siguiente. ¿Cuál es? La letra N. ¿Cuál es la letra N? ¿Cuál es la letra N? No, no es el minuto de silencio. Ese esperemos que todavía no pase y que no llegue a nuestra vida, ¿verdad? Ajá, la letra N. Mañana haré una dinámica con una ruleta. Y jugaremos con la ruleta mañana. Me comprometo a hacerla. Bien, por la dedocracia, ya participaron dos mujeres, les toca a un hombre. Tenemos las opciones. Juan Jerónimo, Samuel, Marmi, José Aristides, Héctor. Defiendan, por favor, defiendan, ¿no? Me sacó un ratito. ¿Qué letra Iba? Disculpe. La N. ¿No será necesidad? Necesidad y necesidad nos referimos a dos puntos. La creación de la necesidad del cliente, no. Excelente, vamos bien. Ok, nos hace falta una. A ver quién la dice más rápido, si los hombres o las mujeres. Empatemos, por lo menos. Qué bondadosas ellas nos están dejando. ¿Qué opinemos? Ajá, la letra T. No, no es de tomate. Bien, ya que no quisieron los hombres. Mujeres, la letra T. Tampoco. No me asusten. No, hombre, pero solo que no es solo B-A-N. No. B-A-N-T. Y en haber aproximadamente en el minuto 45 estábamos hablando de la letra T. De la sesión pasada. Vaya, ayúdenos, Carla. Yo sé que usted lo anotó. Le vi anotando. Es plazo de compra. El plazo de compra. Gracias. Y nos referimos a dos puntos. Que tiene que tener un plazo. Por ejemplo, si ponemos una promoción, no podemos dejarla todo el tiempo con esa promoción, sino que tiene que tener un plazo. Excelente, gracias. Aplauso otra vez. Bien. Arrancamos este día. Con eso nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos viendo la elección del tema principal y los subtemas. Y en los subtemas estuvimos hablando, obviamente, de todos estos elementos. Y llegamos aún de cuándo descalificar y por qué lo teníamos que descalificar. Y hablamos también de qué es un prospecto calificado, ¿verdad? Y poníamos por ahí una cierta ponderación. Entonces, después de esto, vemos que se debe conectar mediante una serie de enlaces. Esto ya lo hablamos bastante, 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 donde hemos dicho, por favor, por favor, haga enlaces, por favor, enlace a páginas de referencia, por favor, enlácelos. ¿Por qué? Porque la calificación que tengamos de nuestros clientes potenciales, si los vamos a, si los vamos enlazando, los vamos a mantener en este círculo. Y permítame hoy, sí, la palabra correcta, un círculo vicioso. Pero, cuando es un círculo positivo, la gente no le llama vicioso, sino que le llama círculo virtuoso. ¿Ok? Entonces, lo vamos a mantener acá, donde él se va a mantener primero en un marco de calificación, después se está calificando como un cliente potencial, después vamos y evaluamos el presupuesto, la autoridad, la necesidad y el tiempo de compra. Después de ello, vemos si lo debemos o no descalificar, si es bueno o es malo, para que siga siendo nuestro prospecto, porque posiblemente sí valga la pena que nos compre, pero nos compra un dulce y por el dulce nos quieren estar gritando. Entonces, posiblemente no, mejor que se vaya. O sea, y nos amarga menos la existencia a nosotros y ese dulce lo vendemos doble, porque vamos a estar con toda la autoestima, con toda la motivación y vamos a vender más. Entonces, posiblemente sea necesario decir, ¿sabe qué? A ustedes ya no, lo siento mucho. Y como dicen algunos lugares, nos reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Y es válido decir eso también, porque usted decide a quién le vende y también las personas deciden a quién le compran. Pero que nos compren y que nos traten bien y que les vendamos y les tratemos bien también. Entonces, cuando descalificar lo veíamos también y esto de los enlaces me permiten que yo mantenga el prospecto, perdón, siempre calificado y lo podamos ir enrolando constantemente. Entonces, ¿cómo crear una página pilar? Paso a paso. Qué interesante y qué complicado esto, porque dice paso a paso. Significa que vamos a ver un montón de elementos. Empecemos anotando. El primero de ellos. ¿Qué dice? Ayúdenme, hoy me van a ayudar ustedes con la lectura. Hace una búsqueda en Google sobre marketing de contenidos. Ok, si hacemos una búsqueda, gracias. En Google sobre marketing de contenidos nos aparece... ¿Qué página nos aparece ahí primero? ¿Qué página nos aparece ahí primero? HubSpot. HubSpot. Wow. Y si nos aparece esa página, entonces significa que esa página tiene la mayor referencia, la mayor relevancia, la mayor importancia dentro del tema marketing de contenido. Y decíamos que es una página muy buena donde podemos buscar mucha información. Entonces, vemos. Lo primero, la función del fragmento destacado es responder tu pregunta sin que tengas que visitar la página. Marketing de contenido. El marketing de contenido es la estrategia de marketing que se centra en crear, publicar y distribuir contenido relevante para tu audiencia objetivo con el propósito de atraer clientes nuevos de una manera no interruptiva. Si usted observa, este fragmento me dice, ya no, ni le dé clic. Es bueno y es malo. Es bueno porque llegamos al momento donde obtenemos la información. Y como la información nunca nos parece suficiente, ¿qué es lo que hacemos? Le damos clic y ampliamos toda la información. Pero si solo nos aparece como está en la siguiente parte donde dice estrategia de marketing de contenido, siempre es de la misma, miren. Siempre es de Hootspot donde dice el marketing de contenido en la estrategia. Lo mismo que está arriba. Lo único que ya no lo hace tan atractivo. ¿Por qué? Porque no se está destacando toda la información. Y es ahí donde Hootspot ocupa el primer lugar de la lista de resultados con el artículo. Dos páginas al mismo tiempo, o perdón, dos resultados en la misma línea, estamos súper bien. Porque ellos están teniendo la mayor importancia de la información. Tu objetivo es que tu contenido aparezca en el fragmento destacado y primero en los resultados. Ese es el objetivo. Ya dijimos, para lograrlo vamos a tener posiblemente que invertir. Y digo posiblemente porque ya dije, usted se puede ir por el método orgánico. Se va a tardar mucho tiempo, pero queda a libre elección de cada uno de nosotros. Crea formas de navegar por el contenido. Veamos cuáles son esas formas de navegar. La primera, lo ideal es tener un índice para navegar por el contenido. Se ha fijado que a veces entramos a páginas web y cuando entramos a las páginas no sabemos a dónde buscar. Ejemplo de esto. ¿Cuántos de ustedes han visitado páginas web de universidades? Y lo más importante en la universidad o en las páginas web de universidades son dos elementos. Primero, si tienen la carrera que estamos buscando. Y segundo. ¿Cuánto cuesta? Porque si tienen la carrera que estamos buscando, ok, nos vamos a la segunda parte de cuánto cuesta. Bueno, hay páginas web de las universidades que los aranceles no los muestran. Y hago la aclaración, los aranceles son públicos porque obviamente se tienen que declarar y todo lo demás. Son públicos. Pero no nos lo muestran. Hasta que damos como 500 vueltas, llegamos a aranceles. ¿Mal diseño? Sí. Porque lo principal es que en su página web usted pueda tener el menú de todo el contenido y lo tenga por prioridad de producto, por prioridad de servicio o por prioridad de información que usted quiera mostrar. Entonces, llegamos al momento donde todos los hipervínculos me van haciendo referencia. Por ejemplo, si usted observa el tema que vemos acá, dice, los videos están a punto de dominar tu estrategia de marketing. Eso ya hace todo el resumen de acá, de por qué los videos y dice cinco pasos o cinco elementos que tienen que ver con el posicionamiento a través de videos. Pero después nos aparece, no sé si se logra ampliar, se amplió. ¿Sí? Nos aparece que dice qué métricas vas a monitorizar. Perdón. Y para saber qué métricas vamos a monitorizar, nos dice, te recomendamos a través de un enlace, el siguiente video, el siguiente enlace. Y el, perdón, la siguiente información. Y en la siguiente información nos aparecen 16 métricas de video que debes conocer. Y ya nos va dando clave. Significa que nos está manteniendo dentro de la página web en un círculo virtuoso. Y supongo que desde acá de las 16 métricas, y cuando le digo supongo, es con una certeza. Primero, si usted observa, nos aparece donde dice acceder ahora. ¿Cómo se le llaman a estas cosas? Call to action. Gracias, el call to action, ¿sí? Y nos está diciendo, hoy, 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 hoy es momento de acceder. A través de un enlace nos llevó a otro lugar. No siempre aparecen todos los subtemas en la página Pilar. No siempre. Es requisito que aparezcan en lo recomendable. Pero si no aparecen todos los subtemas, tranquilos, los podemos ir enlazando o hipervinculando cada uno de ellos para que se desarrolle. Ten presente la experiencia del usuario y la historia que quieres contar. Por ejemplo, hay dos tipos de páginas, o hay tipos de páginas pilares. La primera, que tiene que ver con los recursos. Se basa en enlaces internos y externos. Acá lo principal es todos los enlaces que yo pueda poner. Por ejemplo, Wikipedia me lleva a una infinidad de enlaces. Muchos de los fragmentos tienen hasta cuatro o cinco hipervinculos que me están redireccionando a más información de lo que estamos buscando. Útil para conectar al lector con las fuentes más relevantes de un tema en particular. Si yo estoy buscando quién descubrió América, por ejemplo, obviamente lo busqué en Wikipedia y Wikipedia me dice los posibles que descubrieron América. Está Cristófano Colombo, está, ya voy Samuel, está los vikingos o están los nórdicos, por ejemplo. Y empiezo y le doy clic a Cristófano Colombo y me lleva a toda la historia, biografía, etcétera, de Cristófano Colombo. Después los vikingos, después los nórdicos, etcétera. Samuel y después Mercy. Hola. Sí, yo creo que ya ejemplificó lo que yo le iba a decir, que en Wikipedia aparece justo eso, que digamos está la información y en esa información hay información de la información, ¿verdad? O sea, está, digamos, está como hipervinculado, digamos, usted le da en el cabal, ese mismo ejemplo, usted le da en Cristóbal Colombo, ¿verdad? O sea, que muchos asocian a que Cristóbal Colombo fue el que descubrió América, pero no es el que la descubrió en sí, no es el que la colonizó. Pero en realidad América ya estaba poblada por los, por los vikingos, se cree. Se cree que los vikingos fueron los que atravesaron no sé por qué lado y habitaron América. Pero vaya, lo que le quiero decir es que en Wikipedia, usando esa información, Wikipedia me enlaza a otra información. O sea, o sea, todo va hipervinculado. Igual, yo también me he fijado, hay una página que se llama, no sé, no sé, verdad, si algunos acá, cuando les duele la cabeza o sienten algún dolor de algo, lo googlean. A mí ya me ha pasado, yo he googleado, yo he googleado cuando me duele algo, tengo algún malestar, lo googleo y hay páginas que le dicen a uno, por ejemplo, yo siempre sé explorar bastante Medline Plus, creo que se llama, algo así, creo que se llama esa página. Es una muy, 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 muy bonita la página, o sea, está muy buena información, información a veces hasta muy acertada. Pero lo que le quiero decir es de que justo cuando uno está en esa página averiguando, ahí en la, digamos, en la, en la información hay enlaces o hipervínculos en palabras claves de otras enfermedades. Para que usted vaya a la otra enfermedad por si tiene alguna otra duda. Eso nada más le quería decir. Gracias. Merci. Este, vaya, mi duda es con respecto a si es necesario siempre poner vínculos, por ejemplo, en mi caso, en mi página yo pongo imágenes sobre, digamos, por ejemplo, los requerimientos de una persona que se va a ir a hacer un oro cultivo, cómo tomar la muestra. Entonces, yo pongo una imagen con dibujo de cómo hacerlo para un adulto, para un niño, pero ingreso un documento PDF donde está como más detallada la información. Entonces, no sé si es necesario agregar el vínculo o se puede solo con el PDF. Las dos. Las dos cosas. Explico el porqué. La primera, lo que usted está haciendo lo vamos a ver adelante. Lo ideal es un PDF y no en la web leer un gran texto. Eso es lo ideal. Y ahora le dije las dos cosas por lo siguiente. Con la primera, usted puede extraerle información a su cliente. Donde le extrae correo electrónico, le extrae número de teléfono. Nunca le van a poner el real, pero el correo electrónico casi siempre sí. Le extrae algo más que usted quiera de él. Sí. Y hace un formulario. Este formulario le va a servir para su base de datos. Y esta base de datos le va a permitir después estar mandándole promociones sobre el producto. Y se puede crear el momento donde, para poder leer el PDF, usted tiene que haber subido o llenado el formulario. Entonces, por eso en las dos vías. Y funcionaría. Fabuloso. Ok. El contenido 10X o 10 veces mejor está compuesta en gran parte del contenido propio. Sería lo ideal que nosotros no vayamos por el mundo y estemos plagiando la información de nadie. ¿Verdad? Sino que lo ideal sería que usted y yo buscáramos nuestra propia información y con nuestras palabras creáramos el contenido. Ejemplo. Volvemos. En el caso de la página que nos ponía como ejemplo Samuel. En esta página usted encuentra todo tipo de enfermedades. Usted encuentra aún la dosis para los medicamentos, etc. Ok. Viene Mercy y empieza a agregar de estos elementos. Pero con sus palabras. Por ejemplo, si usted está padeciendo de esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, le recomendamos que se haga el examen A. Porque en el examen A usted va a poder comprobar si padece de esto, esto, y esto, y esto, y esto. Palabras retomadas de una página, pero modificadas ya para su página. Y obviamente aquí viene el punto. Si quiere investigar más y lo puede enlazar mandándolos a ellos. Ellos no están vendiendo este laboratorio, sino que ellos están dando simplemente información. Pero cuando usted los enlazó con ellos, usted está ganando autoridad en su marca. ¿Por qué? Ah, porque entonces no lo está diciendo Mercy, sino que lo está diciendo una página especializada en medicina. Y aquí viene la autoridad que se logra tener. Entonces, de esa línea, el formato similar al de un e-book o guía de acceso libre. Lo que decíamos también, lo recomendable es que lo hagamos a través de los famosos e-book o los famosos PDF. Recordando que el recorrido del comprador va desde el reconocimiento, la consideración, hasta la decisión. Ofrecer contenido de acceso libre que demuestra tu liderazgo intelectual. En la etapa del reconocimiento, es muy útil. Voy a poner un ejemplo de emprendimiento. Los 10 pasos para obtener éxito en las redes sociales. Desarrollado por el especialista. Diremos los flores en este momento. Por el especialista Miguel Cruz. Los 10 pasos que jamás habías visto en tu vida. Aprovechalos. Este día pueden ser tuyos. Solo entra a nuestro webinar que será gratuito. La, 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 la. Te dejamos un anticipo. Te dejamos una antesala. Te dejamos información que será útil para ti. Y le mandamos un PDF con dos, tres páginas. Le dijimos los dos primeros pasos. Y los otros ocho tiene que entrar al webinar para que yo se lo diga. Pero con esos dos primeros pasos ya lo atraje. Y ahí, permítame la expresión. Estoy demostrando mi superioridad en conocimiento. Voy, Marleni. Estoy demostrando mi superioridad en conocimiento. Y diciéndole para que vea que yo no tengo ningún problema. Le regalo dos de los ocho. Y no me causa ningún problema. Marleni. Sí, es cierto. Y ahora, bueno, en Facebook también, que es donde yo más trabajo que directamente con las páginas web. Incluso ahora hay unas aplicaciones así también que si quieres calma, si quieres relajarte, si quieres no sé qué. Y uno entra y se prueba tres días gratis. Pero le sale el gran montón de información a uno. Todo lo que supuestamente uno va a lograr. Pero ya cuando prueba los tres días gratis, casi en el cobro, no a la una con esa vuelta. Gracias por el ejemplo. Samuel. No, nada más comentar que hace, bueno, hace unos, hace un año. Estoy por cumplir un año de que pasó eso. Me invadían Facebook e Instagram también con anuncios de Aprende Locución, ¿verdad? O sea, yo, yo estudié locución. Entonces, Aprende Locución, Monetiza Locución, cosas así, va. Te damos tres clases, tres clases gratis. Y que no sé qué, o sea, el famoso webinar gratuito. Pasé los tres días de la clase y claro, o sea, la información es, es buenísima. O sea, el tipo que, 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 que daba la clase a mí me sorprendió. O sea, yo, yo quedé encantado. Pero como ya habíamos dejado el correo electrónico, ya habíamos dejado, ya habíamos ingresado hasta en la página web. Nos hicieron descargar un PDF. O sea, todo eso, todo el procedimiento. Ya después nos damos cuenta de que, va, después de esto, sí, hay unas clases pagadas. Les vamos a enseñar a hacer contratos no sé cómo, para que ustedes monetizan su voz y todo eso. Pero solo las clases valían más de, más de 300 dólares. Con descuento, o sea, descuento, yo no, no, no puedo asegurar si es verdad. Con lo, con el famoso, no sé cuánto de descuento, 50% quedaban 150 las clases. Eran tres meses de clase. Lo, lo que quiero decirle con esto es de que despertaron el interés. Me hicieron entrar en el webinar y hubo, hubieron unos, hubieron unos que se llamaban, no sé si, 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 si. Si usted los ha escuchado, que son los de Exur, los de esa plataforma. Que esos estaban, los veía, los veía hasta en la sopa, los veía hasta en YouTube. Esos invadían, hubo un momento que invadieron tanto la publicidad y yo me hice cliente de ellos. O sea, me hice cliente, pero ya después ya no quise seguir, seguir pagando la, la, la suscripción a eso. Porque yo sentía que era muy poco lo que estaba aprendiendo. Pero sí, o sea, sabe pasar de que le invaden con esa publicidad. Le dan los webinars y las clases gratis y uno se queda. Ya después a veces lo motivan a comprar el producto. A eso se deben los motores de búsqueda, porque pueden reconocer conjuntos de contenidos similares sobre un tema específico. Y esto nos lleva y nos va amarrando. ¿Por qué? Porque el contenido que me está transmitiendo es algo que yo busqué o algo en lo que yo apliqué en un momento. Y hoy, pa, 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 estoy bombardeado de toda esta información. Y obvio, ¿cómo me lo quito? Obvio, quitándoos, dejando la suscripción. Pero mientras tanto, yo voy a estar recibiendo toda esta información constantemente. Y esto es lo que logra que los visitantes del sitio web tengan la oportunidad de ver cómo el contenido es antes de descargarlo. A usted y a mí nos agarraron a tal grado que nos emocionó tanto que vimos el contenido. Pusieron a una persona, como usted dice, Samuel, que wow, se hablaba increíblemente y tenía un feeling que uno decía, quiero hablar hasta como él, esa voz que tiene. O sea, y llama la atención. Y eso nos llevaba y nos invitaba a estar visitando su página web. Y aún a recomendarla. Prueba de ello. Usted nos lo acaba de recomendar sin recomendarlo. Marleti. Uy, chica, pero, o sea, de verdad que como esto es un mundo súper competitivo y súper liberal. O sea, de competitivo, déjámonos, ¿verdad? Porque yo encontré dos aplicaciones donde usted escribe el texto y usted escoge la voz que quiere que le haga como el perifoneo, por decirlo así. Entonces, yo cuando las encontré, lo primero que pensé, dije, uy, le quitaron el trabajo a la gente del perifoneo, ¿verdad? O sea, pues sí, en el momento fue lo primero que se me ocurrió, ¿verdad? Pero, o sea, usted puede escoger la voz como la tradicional, pero si usted la quiere diferente, tiene que pagar el servicio premium. Y realmente no es barato. O sea, no es barato. Y hasta la voz de Batman puede escoger ahí. Ejemplo de eso. Solamente de ejemplo. Gracias. En Waze nos apareció. Maneja con Batman. Maneja con Robin. Maneja con el Guasón. O sea, sí nos apareció y muchos lo utilizamos. ¿Por qué? Me suena a la página que varios tiktokers están usando. Varios tiktokers, varios, para hacer la voz de Mariano Clocks, de que narra, de uno de que narra partido. Ajá. Pero esa es gratuita. O tendrá premium. Es gratuita quizás a ciertas palabras. En tiktok es gratis. Ajá. En tiktok es gratis. Ajá. Pero ya palabras preestablecidas. Pero ya algo específico creo que ha de tener algún costo. No, no. Es que yo ya he hecho esa travesura. Pongo el texto y me pone la voz de Mariano Clocks. Ese se llama Fake You, algo así creo que se llama. Entonces hay varias voces. Hasta está el narrador. El que sale de negocios, hablando de cosas positivas, también tiene esa voz ahí para hacerlo como chiste. O sea, varios hacen eso. Más que todo los tiktokers o los que suben Reels. Y lo han logrado por lo siguiente. Haz que el contenido 10x o 10 veces mejor se centre en la versión haciendo la página descargable. Nos atraen con una voz que hoy por hoy es una voz viral. En este caso por lo que estamos hablando. Y llegamos a este elemento. El 90% de los visitantes de los sitios web prefieren leer el contenido. Lo que decíamos con Mercy, extenso en un PDF en vez de una página web. Es parte de nuestra naturaleza querer conservar lo que consideramos que tiene valor. Por ejemplo, ¿quién va a regalar parte de su voz? Cualquiera dice, no, yo no voy a regalar parte de mi voz. Porque obviamente es lo que vende. O sea, mi voz vende. Pero dicen ellos, no, yo le regalo la versión gratuita de mi voz. No hay problema. Y nos regalan versión gratuita. Yo le regalo la versión básica del todo el taller. Y nos lo dan. Y qué bueno que lo hagan. Pero eso, qué bueno que lo hagan. Es porque ellos aprendieron que ese elemento ya no tiene el mismo valor que va a tener después. ¿Por qué va a tener después? Porque no es lo mismo que usted se quede, permítame el salvadoreñismo, picado. Con el fragmento que le dieron y que usted quiera la versión premium. Prueba de ello. Pero todos, hoy por hoy, todos los medios siempre nos van a ofrecer la versión básica, la estándar y la premium. En esa clasificación con nombre diferente, pero todos van en esa línea. Lo mismo, usted y yo debemos ofertar los tres niveles. Básico, intermedio, superior. ¿Por qué? Voy a irme al ejemplo del calzado de Aristides. Aristides tiene, creo, tres versiones de calzado. El calzado solamente pegado, por decir algo. Usted sabrá Aristides, ahí después nos comenta. El calzado que va pegado y cosido. Y el calzado que es de suela especial. Es una suela ya aún para pie diabético. Vaya, por poner un ejemplo. Y ya esta es una versión premium. Obviamente, puede aún, posiblemente, dependiendo de la magnitud, dependiendo del negocio que tengamos, donde podemos decir, por la compra del premium le regalamos el 50% del básico. Sobreentendido, que en el premium usted ya está cobrando ese 50%, ¿qué va a regalar del básico? Si se lo compran, qué bueno, usted no perdió, ganó todavía. Si no se lo compran, qué mala suerte dejó perder la oportunidad de llevarse el básico con el 50% de descuento. Entonces, son elementos por ahí a tomar en cuenta dentro de nuestras campañas. Agreguemos. Así es la experiencia que intenta replicar, pero solo podrás hacerlo si tu contenido es útil para el lector. Si el lector dice que el contenido que usted está transmitiendo es útil, es importante, el lector tendrá validez. Si su contenido no es útil para el lector, obviamente el lector va a decir, pues lo siento, no me interesa mucho. Un usuario que ve tu contenido antes de descargarlo y luego llena un formulario, está mucho mejor calificado. Recordemos que lo hemos ido calificando, ¿verdad? Si primero esta persona se detuvo a leer y por eso es recomendable también llevar los call to action donde nos está diciendo leer más. Si usted le da clic en leer más, usted va calificando a este cliente y usted dice, wow, él está acá en un nivel diferente a los demás. Hago una pausa, ingeniero, no sé si nos va a mencionar algo. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, estoy acompañándoles haciendo monitoreo de este evento y he solicitado solamente a través del chat acá de Zoom que nos compartan sus datos para validar asistencia. Gracias a las personas que ya enviaron por ahí el número de DUI, ya sea en mensaje general o en chat privado. Es la manera como estoy validando porque no quiero interrumpir. Ya sé que estamos sobre tiempo porque finalizamos a las nueve. Así que por acá me quedo acompañándoles un poquito más. Muchísimas gracias. Excelente, gracias, ingeniera. Ok, continuamos entonces. Y pues obviamente aquí ya lo hemos ido calificando y esto de irlo calificando nos permite que podamos ofertarle un mejor producto, un mejor servicio. Siete elementos para crear una página con contenido diez veces mejor. El primer elemento, elige un tema principal. Investiga palabras claves que probablemente usaría tu principal Buyen Persona para buscar información en línea. Recuerde que ya lo dijimos. Si usted no ha trabajado su Buyen Persona, usted no podrá segmentar apropiadamente. Si usted ya lo trabajó, hoy ya está aún pensando, valga la redundancia, cómo piensa su prospecto, cómo piensa él y usted dice, ah no, pero es que mi prospecto también adicional pudiera estar buscando esto. Adicional, mi prospecto pudiera estar interesado en esto, adicional mi prospecto y empezamos a pensar a lo que se conoce el famoso design thinking, pensar fuera del cajón. El design thinking se aplica en un montón de elementos y en marketing es en uno de los lugares donde mejor se aplica, porque los de marketing pensamos fuera de la caja, pensamos fuera de todo, donde siempre se ha expresado el que hace marketing no va a decir que dos más dos es cuatro, sino que va a decir dos más dos puede ser cualquier cantidad. ¿Por qué puede ser cualquier cantidad? Porque obviamente va a ver cómo no manipula, sino cómo transfiere la información a tal grado de obtener beneficio y beneficiar a los demás. Entonces, llevamos al elemento siguiente, que nos dice que debemos analizar profundamente nuestros textos. ¿Tu contenido educativo debe relacionarse con tus productos o servicios? Sí o sí, lo vamos a relacionar. Pero es que Miguel, en este caso yo creo que yo puedo escribir sobre la política. Ok, dele, escriba sobre la política. Pero ¿será que la política le va a contribuir a usted en un crecimiento dentro de su página? ¿O será que le va a afectar? Mejor relacionemos nuestro contenido. Decíamos, en el caso del cuero no va, y vámonos con el cuero no va, y desarrollémonos nuestro contenido sobre él, o vámonos sobre el cuero tradicional, y vamos desarrollando todo nuestro contenido, toda nuestra información sobre lo que nuestro Buyan Personas está buscando. Identifique un conjunto de temas, por favor, haga una lista de subtemas que podrían añadir valor al tema principal. Y recuerde que en esta lista, como está en la imagen, vamos a ir escalando un peldaño tras peldaño, un peldaño tras peldaño, para llegar al momento de consolidar todo el tema. Y para llegar al momento de que nuestra página tenga un pilar muy fortalecido. Cree artículos sobre temas secundarios, ya lo estuvimos hablando, por eso solamente lo dejo enunciado. Reutilice el contenido de los subtemas para crear recursos descargables. Cuando tenga el contenido de la página pilar, reutilícela en un subtema para crear material descargable. Por ejemplo, en este caso dice, ¿Cómo generar oportunidades de venta? Guía e-book, y nos aparece ahí el call to action para que nosotros lo descarguemos. ¿Por qué nos está apareciendo eso? Porque nos va a llevar a un libro digital, lo vamos a descargar, y en el momento que lo descarguemos, estamos ampliando más la información. Cree la oferta de contenido antes que la página pilar. ¿Por qué debemos crear? Primero todo, ejemplo, ¿Quién de ustedes se anima a construir una casa sin tener los planos? Nadie, ¿verdad? Es una locura. Ah, no, es que hoy se me ocurrió que voy a hacer un hoyito acá y aquí voy a hacer un pilar. Y después voy a hacer otro hoyito por allá. Nadie, o sea, primero vemos los planos. Primero decimos, ok, mi casa va a ser de dos plantas, va a ser de 54 metros cuadrados. Eso significa que lo voy a dividir en la, 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 y hace toda la estructura, todo el plano. Si es posible, hasta lo pagamos con un arquitecto, con un ingeniero. Y esto nos hace toda la estructura y decimos, hoy sí, ya lo tengo, hoy podemos hacerlo. Pero el problema es que a veces iniciamos mal. Creamos la página y después creamos el contenido. Se ha fijado, me voy a ir a otro tema, o en el caso. Cuando usted y yo presentamos, o hicimos alguna vez un trabajo en la escuela, en el colegio, educación media, universitaria, etc. La introducción se hacía primero o se hacía de último. Primero, 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 hoy noto las deficiencias que tenemos, echámosle la culpa a los maestros. Ups, la introducción, es para saber de qué se trata. La introducción se pone primero, pero se hace de último. Pero se hace de último. ¿Por qué? Porque yo ya conozco todo el tema y hoy sí le puedo dar la riqueza que necesita la introducción. Bueno, ¿se acuerdan de la introducción que yo les hice a ustedes? Donde llamamos la atención y decimos, hoy sí, es momento de poder promocionar, de poder vender nuestro producto. Lo mismo, la introducción es lo primero, pero se hace de último. El tema de la página va a ser el primero que todo el mundo va a ver. Pero lo primero que usted construyó fue todo el contenido. Toda la información que usted tiene dentro de su página fue lo primero que usted creó y después de ello, obviamente, puso el tema principal o la página pilar, como es conocida. Punto número cinco. Utiliza el recurso descargable para crear una página de contenido 10 veces mejor. Presta atención al diseño que es tan importante o más que el contenido. ¿Cuántos hemos comprado esos colores? No sabemos si pintan suave, no sabemos si son de los colores que hay que hacerle una gran fuerza para pintar, pero el diseño no llamó la atención. Dijo alguien en una ocasión, si te llama la atención en la tienda, te llamará la atención para utilizarlo. Si en la tienda no te llama la atención, nunca lo utilizarás. Esa frase en lo personal digo muy real. ¿Por qué? Porque si algo nos llama la atención, usted y yo vamos a ver cómo lo adquirimos. Y cuando nos lo ponemos por primera vez, nos sentimos así, ¿verdad? Como, como decían las abuelitas, como pollito sacando el pecho. Y nos sentimos, wow. ¿Por qué? Porque nos sentimos hasta diferente. Nos llamó la atención al momento de comprarlo y nos sigue llamando la atención cuando lo estamos utilizando. Lo mismo en este caso. El diseño es fundamental. Por eso no debemos dejar así como, ah, le voy a poner una imagen para, pues sí que se vea bonito. Pues sí, pero es imagen, no con las dimensiones apropiadas, no con el pixelaje apropiado, no tiene en cuenta los colores apropiados, no tienen, etc. Posiblemente la imagen nos bote todo el contenido. Por eso dice el punto número 5, que el diseño es fundamental y aún el diseño puede ser mucho más importante que el contenido como tal. Siguientes elementos. Siguientes elementos. Observamos que tenemos la página y en la página encontramos el tema principal del título de la página. Después, en esta misma página, encontramos el tema principal en el URL. Después, en esta misma página, como tercer punto, encontramos el tema principal en la etiqueta H1, que es la primera etiqueta que encontramos allí en la página. Estos elementos, cada uno va amarrado uno de otro. Miguel, ¿pudiéramos evitar alguno de ellos? Sí, pero volvemos a lo que hemos hablado. Distorsionaríamos el mensaje. El mensaje debe ser claro y debe ser único. Yo no puedo decir, ah, tengo este mensaje, tengo este otro, tengo este otro, tengo este otro. No, enfoquémonos. Si usted va a hablar de calzado, que la página web sea calzado. Si usted va a hablar de administración de páginas o de redes sociales, administración de páginas de redes sociales. Con la sombría de todas las redes sociales que puede administrar, perfecto. Con la sombría de todos los calzados que puede vender, perfecto. Su trabajo es diseño con la sombría de todas las empresas a las que le pueda hacer diseño, perfecto. Pero con un tema principal, con un enfoque exclusivo. Elementos en la página de destino. Pensados para la conversión. ¿Por qué pensados para la conversión? Lo que necesitamos es, sí, visitante de la página. Pero al final de la historia, lo que necesitamos es que ellos nos compren el producto. Por eso observamos que en este elemento dice, ¿qué quiere hacer? Quiero leer más. Llegué a la página, obtuve parte de la información que yo estaba buscando. Porque estaba en esta parte, en el contenido. Le eché un vistazo al libro. Pero llega el momento donde digo, yo necesito leer más. ¿Y qué hace ahí? Sí, exacto. Me ponen un formulario para que yo lo llene, para poder seguir leyendo. Si yo llené, si no lleno el formulario, no puedo leer. Pausa. Perdón la carrera. Vamos a pasar la asistencia de este día. Y después dejo el espacio para las preguntas que usted desee hacerme. Deme un segundito mientras... Deja la voluntad propia el archivo y se abre. Ok. Iniciamos. Samuel. Presente. Gracias. Katherine. Marmín Rudy. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Tatiana Michelle. Presente. Gracias. Stephanie Larisa. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Jennifer. Pamela. Presente. Gracias. Kenia. Mercy. Presente. Gracias. Helen. Presente. Alexandra. Presente. Gracias. Aristides. Presente. Licenciado. Gracias. Cintia. Presente. Marc Mignoel. Gracias. Presente. Gracias. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Talia Beatriz. Presente. Licenciados. Gracias. Blanca Marleni. Presente. Gracias. Dagoberto. Gracias. Elías Ernesto. Roxana Elizabeth. Gracias. Presente. Ok. A todos le pasamos asistencia. Sí. Bien. Preguntas o comentarios en este momento. Qué callados se quedaron. Estamos bien. Mande. Lic. Una consulta. Ya. En el caso de ofrecer servicios. Es una pregunta. Sí. En el caso de ofrecer servicios de marketing digital. Todo esto de crear la página web y todo. Sería como un plus siempre para los que ofrecemos ese tipo de servicio. Exactamente. Obviamente es un plus. Lo podemos agregar en el precio. Y aquí vienen elementos. Por ejemplo, si usted tiene alguien que pueda diseñar la página, excelente. Le brindamos trabajo a alguien más y lo hacemos. Opción A. Opción B. En algunos casos nos sale mucho más barato mandar a hacer la página a Indonesia. Poner un ejemplo de un país, poner un ejemplo de un país, nos sale más barato mandarla a hacer allá y que desde allá nos la hagan y nos manden todo. Y sería otra alternativa. Hago la aclaración. Como recomendación primaria que nos quedemos en nuestro país porque tenemos el contacto directo y podemos desarrollar. Pero como opción secundaria donde no conocemos a alguien que lo haga o en el país está demasiado elevado el costo. Tendríamos una alternativa de buscar países como el que acabo de mencionar y que ellos nos puedan diseñar la página web y desde ahí hacer todo el trabajo. Ok, otra pregunta, comentario. Como dijimos, todo claro, como el chocolate o como el agua de coco. Soy optimista, me voy a quedar con la segunda. Bien, continuamos entonces. Siguiente punto. Permítanme que aquí estamos mal. Permítanme un segundito. Que nos fuimos a otro elemento que no era. Ok, para cerrar. Tengo un minuto. Punto número cinco. Antes del cinco, consejo profesional. Incluye el formulario en la página y recuerde que la cantidad de acciones de conversión que tiene que realizar un lector para acceder al contenido. La conversión es lo que a Samuel le tocó hacer. Que a Samuel lo llevaron, lo enamoraron y se metió hasta el webinar. Eso es lo ideal. Que nos enamoren de esa manera y que nos lleven o que nosotros llevemos hasta el webinar a las personas. Y ahí, en el webinar, es más fácil convencerlos. ¿Por qué? Porque obviamente usted está permitiendo que hayan índice de hipervínculos y que haya un menú apropiado de navegación en el sitio web. Estos seis elementos que hemos visto son los que van a ser diferencia entre que vendamos o no vendamos. En que tenga éxito o no tenga éxito nuestro marketing digital. Y en este caso específicamente, el inbound marketing que estamos promocionando a las otras personas. ¿Comentarios? Pues estamos bien. Ok, mi último comentario. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta formación que llevamos. Gracias por el tiempo. El día lunes es el mejor día para iniciar las clases, ¿verdad? Así es que ya casi finalizamos. Solo nos hace falta la mitad. Pero vamos avanzando. Y espero que vayamos aprendiendo también. Cualquier pregunta, usted ya sabe, la puede hacer a través del WhatsApp. De manera directa o a través del grupo. Ahí estamos para servirles. Un placer estar con ustedes noche tras noche. Espero que sea lo mismo de ustedes para mi persona. Feliz noche. Cuídense. Un gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Nick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.